Amistad 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 Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives, si son sinceras como tú, y yo, sabes tú, que jamás terminarán. ¡Gracias!